Hola a todos, este vídeo tan solo es un aporte de ideas por si alguno puede serviros de ayuda. En el momento de que tengamos que conectar lámparas LED, bombillas LED en el automóvil, tenemos que tener en cuenta que las bombillas antiguas no necesitaban tener identificado la polaridad de positivo y negativo, pero las lámparas LED sí que tienen que tenerla identificada, si no la lámpara no se enciende, si la conectamos al revés. Y a su vez podemos tener el riesgo de que, como le estamos conectando 12 voltios a la inversa, según el tipo de lámpara puede averiarse la misma. No es normal que se averíen, sí que es verdad esto. Pero, ya digo, podemos tener el riesgo de dañarlas. Es algo que nos ha costado un dinero y por qué vamos a estropearlo si no hay el porqué. Pues en el automóvil identificaríamos el conector, cuál es el positivo y el negativo utilizando un polímetro en la escala de voltios en corriente continua. Pero en la lámpara no podemos utilizar un polímetro porque la lámpara no se encenderá, no podemos venir nada en ella. ¿Cómo lo haríamos? Pues si no podemos utilizar una batería, porque hemos dicho que puede dañar la bombilla, pues podemos alimentarla a un voltaje menor. He probado con voltajes de 5 voltios y las lámparas no se encienden, sencillamente. El voltaje más adecuado que la enciende tenuemente es el de 9 voltios, la típica pila de 9 voltios. Para conectar a la pila, pues, una idea, o compráis un portalámparas, perdón, un portapilas de 9 voltios, los típicos que se venden en tiendas de electrónica, o lo que podéis hacer es desguazar, como ya he hecho en otros vídeos, la parte superior de una pila de 9 voltios, le quitáis la parte del enganche y tenéis unos portapilas estupendos para poder hacer un adaptador, como ya tengo este montado. Y ya, si aparte del adaptador tenemos unas pinzas de cocodrilo, pues ya lo tenemos mucho más completo. Este es uno comercial, no es uno montado, el montado sería este. Le soldamos tan solo dos cablecitos y le añadiríamos las pinzas de cocodrilo y vamos a ver cómo comprobaríamos nuestra bombilla. Pues sencillamente conectamos nuestro portapilas, sabemos que tenemos ya identificado positivo y negativo, y conectamos. No se enciende, hemos conectado inversamente. Se enciende, tendremos identificado el polo positivo, que sería este, ya lo dejamos marcado, y dejamos marcado el polo negativo. Pues lo dicho, ya tenemos nuestra bombilla identificada, podemos pasar a identificar otra bombilla, y lo mismo, la dejaríamos marcada igualmente. No se enciende, polarización inversa, se enciende, polarización directa. La bombilla falla porque los terminales que tiene son de alambre, son pequeñitos, y la pinza de cocodrilo muerde el plástico en lugar de llegar a morder el alambre. Por eso tiende a fallar. Pues lo dicho, con un adaptador sacado de pilas antiguas, reutilizando el adaptador de las pilas, el conector, podemos hacernos un pequeño comprobador para las lámparas de automóvil, las lámparas LED. Pues nada, espero que os sirva de ayuda. Un saludo para todos.